La candidata al Congreso por Unidas Podemos, Sara Abdeselam, reconoció la tarde de este viernes que su partido lo ha intentado hacer lo mejor posible en lo que ha sido una experiencia muy fructífera en la que muchas personas les han trasladado la ilusión de un cambio. Nosotros queremos decir a la gente que la historia no está escrita, que nos han hecho ver que Ceuta está condenada a ser lo que es y no es así. Las cloacas del Estado han demostrado que no quiere que la gente llegue al gobierno, que quiere que la gente se quede dormida. Nosotros nos hemos levantado y hemos dicho a la gente que se mueva, que vote, que confíe en nosotros, que nos den una única oportunidad porque creo que lo merecemos. Durante el último acto de campaña, admitió sentirse muy positiva y quiso trasladar un mensaje de esperanza animando a que la gente salga a votar el domingo. No hemos llegado a estar en el gobierno y hemos conseguido la subida del salario mínimo a 900 euros. Hemos actualizado las pensiones al IPC. Creo que si hemos hecho esto sin estar en el gobierno, imagínate qué podríamos hacer en el gobierno. De esta forma, en la barrera de Benzú destacó algunas de las razones por las cuales considera que la formación de Pablo Iglesias se merece una oportunidad para representar los intereses de los ciudadanos de Ceuta. Nosotros compartimos muchísimas cosas con el PSOE, pero creemos que tenemos que liderar ese pacto nosotros porque a nosotros no nos financian los bancos. Tenemos esa libertad de no tener deudas con los bancos y eso nos va a exigir la devolución de los 60.000 millones de euros que deben los bancos a los españoles. Gracias. 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 Gracias.